Muy buenos días, vengo con una receta de carne estofada, ¿vale? Mira, le ponemos cebolla, una pasillita de caldo de carne, pimiento rojo, pimiento verde, zanahoria y aquí hay 600 gramos de carne de cerdo, es de la cabezada, por eso veréis que tiene grasa, ¿vale? Ya tiene sal y pimienta, luego le echaremos llevas provenzales, freiremos unas patatitas y le echaremos un poquito de vino tinto, ¿vale? Venga, ya os he ido enseñando. Primero de todo vamos a sofrir la carne, la pondremos un poco dorada, ¿vale? Venga, la ponéis y que se sofría. Bueno, la carne, ¿veis? Ya está sofrita, ahora la voy a retirar y voy a poner la cerdura. En el mismo aceite, ¿eh? Bueno, echaremos la cebolla. La canaboria, el pimiento verde y el pimiento rojo. Y cuando casi esté, le echaremos ajo y perejil, ¿vale? No tengo ojos solos, pero tengo ajo y perejil y le echaré un poquito. Venga. Bueno, ¿veis como está sofrita, que ya está casi hecho? Pues le echaremos un poco de ajo y perejil, así aparte de sabor tendrá ajo. A nosotros nos gusta mucho. ¿Veis? Ahora seguido le echaré la carne y el caldo. La carne. Le voy a echar un litro de agua y una pastilla de caldo, ¿vale? Y que hierva. Ay, me he hecho la hierva. A ver, no me acuerdo de echarle las hierbas provenzales. Y un poquito de comino molido le voy a echar, que le da muy buen sabor. Pero no mucho, ¿eh? Un poquito. Así. Y ahora ya le pongo la pastilla de caldo y que hierva. Como mínimo tres cuartos de hora tiene que hervir, ¿eh? O una hora, para que la carne esté bien tiernita, que se deshaga. Ya han mermado un poco el caldo. Ahora le vamos a echar un chorreón de vino. Un chorreón, ¿eh? Así. Para espesar el caldito de la carne estojada, vamos a echarle un poquito de harina. Mira, es una cucharada de café con leche, ¿vale? Una cucharadita y un poco. Un poco la carne. ¿Veis cómo está? Se le queda ya poquito de caldo. Pues ahora le echaré la harina y así espesará un poquito y quedará mejor, ¿vale? Mirad cómo ha quedado la salsita de espesa con la harina, ¿vale? Ahora lo voy a emplatar. Hemos frito unas pocas de patatas, para ponerlas al lado de acompañamiento, ¿vale? Ahora veis el plato terminado. ¿Vale? Ya está emplatado. Bueno, pues aquí está la carne de sopala. Que os aproveche, espero que os guste.